Buenos días mis campeones, buenos días mis campeones, vamos a hablar de qué tú vas a necesitar una vez que está en España, principalmente si está en la provincia del País Vasco, sí, en la provincia del País Vasco, del País Vasco acá, en Vitoria, mira, primeramente Vitoria la temperatura es muy, muy baja, aquí tú vas a necesitar lo que es mucha ropa de invierno, es decir, ropa así como este tipo de abrigo, miren que llevo puesto, llevo tres puestos, miren, y es un poquito cara la ropa nueva, pero no se preocupe porque aquí existe lo que son tiendas de segunda mano, donde una chaqueta nueva que cueste quizá como esta, que cuesta sesenta y pico de euro, usted la puede conseguir hasta en doce de segunda mano, y está en condiciones, miren, condiciones óptimas, miren para acá, eh, condiciones óptimas, ningún tipo de rotura, nada de esto, y otra cosa que tú vas a necesitar es un paraguas, porque aquí suele llover mucho, y si no tienes paraguas te vas a mojar todo el tiempo, otra cosa más es el tema de un paraguas, con el paraguas, la chaqueta, zapatos de lluvia, miren, zapatos de lluvia son muy importantes aquí, y si te quiere ahorrar dinero campeón, mire, es importante que te compre una bicicleta, miren, aquí, miren, miren, una bicicleta que cuesta entre cincuenta a cien euros, miren, de segunda mano, etcétera, que es lo más importante campeón, si tenemos las tres cosas cubiertas, es decir, si tenemos la vestimenta para el frío, tenemos una bicicleta, tenemos un paraguas, creo que es lo más importante que necesitamos aquí, porque vamos a tener que movernos a diferentes lugares, pues a regar el currículum, hacer contacto, hablar con gente, etcétera, que cuando tú llevas un país nuevo, lo primero que tienes que hacer es, no es ni que salir a buscar trabajo así, ni que aventurar, no, lo primero que tienes que hacer es campeón, es empezar, es empezar, es empezar a hacer contacto, mire, digo hacer contacto porque aunque hayan muchas ofertas de trabajo, muchas veces para tomar en cuenta tu solicitud, para concertarte una entrevista, es un poco complicado, para eso tienes contactos, es mucho más fácil de que tú puedas acceder a respectivo puesto de trabajo, vale, es mi punto de vista y es lo que yo he experimentado, y ya sabes, buen paraguas, una buena chaqueta, zapatos de lluvia, luego comprarte una bicicleta para que te ahorres entre 40 a 50 euros al mes, lo siguiente que vas a necesitar es hacer contactos, prepararte un buen currículum, y todos los días, levantar temprano, hacer nuevos contactos, y tener siempre tus, sus 50 dólares, euros, digo euros, en tu bolsillo para que vayas a los bares, a tomarte un cafecito, sí señor, un cafecito para que hagas nuevos contactos, y con otra gente de tu país, vale, es lo que yo recomiendo, porque sin contactos aquí, sin contactos, campeones, sin contactos aquí estamos un poco jodidos, lo digo así con todo el caño de respeto, pero es la realidad, vale, mira, aquí existe lo que hay, Wester Junior, por si tu familia te quiere enviar dinero, aquí existe lo que Wester Junior, por si tu familia quiere enviar dinero, mirá para acá, Wester Junior, ya la vieron, ¿no?, aquí pueden enviar, recibir dinero de todas partes del mundo, pero ya vieron ya más o menos, ¿no?, la viga aquí en España, existe lo que son muchas tiendas chinas, mira, todas esas tiendas, eso aquí se llama bazar, donde, donde la gente va a comprar su ropa y todo ese tipo de cosas, yo no recomiendo comprar en tiendas bazar, ya que las prendas son de mala, baja calidad, son económicas pero de baja calidad, es mejor ir a tiendas de segunda mano, como Vertis, si, Vertis, no, Vertis, no, perdón, eh, Cascomber, vas a encontrar un montón de cosas, etcétera, miren, esto aquí es una tienda para comprar su pancito, su pastel y todo eso, miren qué bonito, ¿qué le parece?, está chévere, ¿verdad?, miren, arepita y cosas así, esta es la cosa más campeón, o campeones, aquí vas a encontrar tiendas de tu país, tiendas de ropa, bares, es decir, tú te vas a sentir como en tu país con respecto a la comida, ya que aquí hay tiendas de diferentes países, hay tiendas de Venezuela, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, y por ahí sí, casi ninguna tienda hay, pero bueno, así que es la recomendación. Con respecto a las habitaciones, cuesta entre 250 a 300 euros el alquiler, pero te incluye lo que es el agua, el teléfono, etcétera, y así es mi rey, así que creo que la información que nos ha pasado hoy está importante, es una información que te va a ahorrar mucho dinero, y de todo un poco, así que vamos a dar a voltear por aquí atrás, a meterlo por aquí, por aquí por la mañana, en una silla nueva, y hasta hoy ha llegado este tutorial, espero les haya gustado, estamos en un barrecito ahora, de clase más o menos, y nada, eso es, chao, chau, 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 siete y pico de la mañana, me levanté a las 5 y 50, chau,